suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son los prevalidadores tributarios establecidos por la dian con los que se podrán elaborar los formatos a presentar en el reporte exógena del año gradual de 2020 entonces la resolución 070 de octubre del 2019 modificar con la 023 de marzo 12 del 2021 contiene un total de 54 formatos entre los que presentan los bancos los notarios las cámaras de comercio etcétera etcétera entonces la dian lo que hace es liberarnos en un solo enlace acá vamos a mirar el enlace en el portal de la dian para que no lo sepa uno entra acá al portal de la dian busca acá donde dice transaccional arriba transaccional luego donde dice acá abajo prevalidadores prevalidadores y luego dentro impuestos y dentro de impuestos hay que estar mirando entonces el que dice vigencia 2020 este enlace si es el que te hace descargar una carpeta comprimida pero cuando descomprimes esa carpeta lo que se te forman son siete prevalidadores diferentes o se forman siete prevalidadores diferentes les puedo mostrar eso acá en el material al que acceden las personas que están comprando legalmente mi producto sobre información exógena así se ve la carpeta ya descomprimida cuando ya la descomprimida si se dice descomprimida ya estoy mirando bueno si hayas hecho el proceso de extracción para no enredarme entonces son siete prevalidadores y cada quien tiene que saber cuál es el prevalidador que le corresponde usar la mayoría de los reportantes como los contadores que nos escuchan estas transmisiones pues van a usar es básicamente este informantes y este que dice otros listo y yo por eso como en realidad son siete prevalidadores cuando les hacemos esta herramienta que está en el portal esta herramienta es exclusiva de los suscriptores la buscan en el portal como matriz de categorías de informantes de exógena por el año 2020 los formatos que deben usar se lo publicaron el 6 de abril del 2021 ya tiene las modificaciones de esa resolución de marzo 12 del 2021 ok entonces cuando descargan ese excel recuerden que así se ve el excel y junto a cada formato si junto a cada formato yo les voy dejando la indicación de que este formato por ejemplo se hace con el prioridador otros o con él o con el respectivo prioridador que corresponde al listo entonces ahí va apareciendo por ejemplo este otro formato si se hace con el prioridador que dice gobernaciones y alcaldías porque entonces los contadores pueden terminar asesorando a diferentes tipos de reportantes de exógena y la diana entonces a través de los siete prioridadores le da la facilidad de hacer esos diferentes 54 formatos que tiene la resolución entonces es una matriz con bastantes detalles que les ayuda a despejar hasta el tipo de prioridador que tiene que usar cada quien para poder hacer el reporte adicionalmente acá en facebook aquí está un enlace sí en facebook en el perfil que yo tengo en facebook les voy a reseñar les dejo aquí un enlace si el que vaya a ver la respuesta a este vídeo puede mirar ese enlace y allí les dejé un vídeo gratuito sin vídeo gratuito que hace parte de las 6 horas de la conferencia que grabé sobre el tema de información exógena ese vídeo gratuito entonces es para alguien que sea muy novato y que no sepa cómo se descarga el prioridador cómo se instala cómo se utiliza entonces son 12 minutos o 13 minutos para que entonces pueda repasar esa partecita siempre hay que entender o asumir que hay personas que por primera vez entran a este proceso de la información exógena entonces este es un vídeo que se los dejé gratis en el perfil que tengo en facebook para que les sea de provecho a esos que son principiantes que no saben ni siquiera por dónde se descarga el prioridador ni cómo se instala entonces allí les dejé bastantes comentarios en ese vídeo de 12 minutos este vídeo hace parte entonces del del producto que pueden adquirir acá en la tienda en línea entran a actualices allá arriba dice actualice.com tienda en línea y para adquirir todo el producto que son conferencias más libros más archivos de excel entonces usan esta opción de acá y por ahí pueden hacer la compra los que ya son suscriptores del portal les dan descuentos pero este producto este cualquier otro producto lo pueden comprar hasta personas que no son suscriptores y de mi parte muchas gracias a los que estén apoyando ese trabajo legalmente y luego no vayan a estar por favor pirateando los materiales